¡Suscríbete! Tenemos representación del cotorro también, ¿no? ¡Ah, vamos a estar claros! Un saludito ahí para todo el mundo del foro, el guajiro. El guajiro aquí lo tiene. ¡Yo quiero a todos! Y en especial, un saludo en especial a quién? Un especial para el zorro, mira. Para el zorro. Te quiero, viejo, mira, tú lo sabes. Míralo aquí, zorro, mira. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Oye! ¡Mira! Oye, pero nadie trae agua. Todo el mundo trae cerveza. Aguita seria, agua. Cosas naturales, ¿tú entiendes? Ese es Team Japan también, caballero. Ese es Team Japan. Andraga. Cuadra. A ver. A ver. A ver. A ver. El barrio mía es uno que hay, hermano. Ven acá, Yabú. Yabú, mi hermano. Tú tienes algo de El Pinto. Tú tienes algo de El Pinto. Tengo un hermano El Pinto. Un hermano, ¿eh? Tengo un sobrino El Pinto. Y te cuadran, te cuadran esos animales. Es lo que me gusta. Ya está. Es bueno el que reconocerlo. Como siempre he dicho. ¿Cambio? El Pinto se reconoce. Vengo aquí. Paloma es buena. Voy a casa Durán. Paloma es buena. Voy a casa Lenny. Paloma es buena. Es mi línea. Pero no critico ninguna. Es bueno, es bueno. Quien lo tenga. Es Cuba, aquí, donde quiera. Es bueno, es bueno. Guajiro le cuadra a esos animales de Lenny, ¿por qué? A mí me cuadran esos animales. Yo vi virtudes en esos animales que me gustan. No critico ninguna línea. No critico a ningún palomero. No critico ninguna paloma. Para mí todas las palomas tienen diferentes virtudes. Simplemente a mí me gusta la forma, las virtudes que tienen en esa línea de paloma. Y que han enseñado cosas en competencia y en el barrio. Y mira, más allá de la paloma, quiero mencionar a dos hombres que respeto mucho y le tengo aprecio. A Guanabo y a Lenny. Porque son dos personas que yo entiendo que son muy correctos. A pesar de que no los he tratado tanto, pero sí los respeto mucho y sí le tengo aprecio. Más allá de la paloma y la calidad de los animales que son excelentes. Estoy de acuerdo contigo. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y nada, aquí estamos reunidos y estamos compartiendo y lo más importante es compartir. Seguro que sí. Las palomas son plomo. Mira, ahí llegó el sargento. Está fuerte el sargento. El sargento está metiendo en un gimnasio. Se peló. Un placer. Sargento, te veo los brazos grandes. Te veo los brazos grandes. ¿Tú no querías costillas? Ya tiene costillas. ¿Ya tiene costillas? Cortillas. ¿Como estas? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Acelera la casa, ¿no? Claro, no puedo acelerar. Yo tengo una, pero yo tengo una como esta. Trajíamos una palancana de chavallacha. Como un saragua aquí ahora. ¿Y qué, bion? Dime, sargento, ¿qué es lo que hay? Mira, el castigador de... El champion, ese es el champion. Oh, oh, oh. La gente parra. Te han llegado el pérdico, un palomero. Esto no se ve mucho en las reuniones estas. Esto no se ve mucho en las reuniones estas. Es un palomero, mira. No, ese sí es palomero. No porque sea mío, mío, ni nada de eso. ¡No! No, 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 no. No, no, no. ¡Fran, esos chorizos, Frank! Coño, esto es que le da el agua. ¿Ahí? Ahí está, afuera. Ahí está, afuera. Fíjame aquella. 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 Un saludito al elegido. ¿Para qué mencionar a un personaje que no están aquí? Hay que mencionarlo, hay que mencionarlo. Yo los saludo siempre. ¿Por qué no viro? ¿Eh? ¿Aquí tiene que estar aquí? ¿A él no le gusta? ¿A él no le gusta esto? Ah, poño. ¿Pero qué es lo que no le gusta? ¿La carcosa? La carne, las comidas y eso, no. Aquí es donde tenía que estar aquí, batiendo él. ¡Más, amigos! O sea, todo, conchores. Hay trampa. Ah, señores, cuñado. La gente parra acá. Llegó un palomero. Llegó palomero aquí, señores. Buenas. Buenas tardes. Buenas tardes.